En conferencia de prensa, la Cámara Nacional de Comercio de Pachuca dio a conocer la cuarta edición de las ventas del Buen Fin 2014. Ahí, Juan Carlos Martínez, presidente de Canaco Servitur Pachuca, hizo un llamado a la ciudadanía a que tomen precauciones debido a organizaciones disfrazadas de cámaras con el objetivo de realizar fraudes a los comercios establecidos. Hacemos un atento llamado a todos los comerciantes en el estado de Hidalgo para que no se deje sorprender conforme a la ley. Solamente hasta el 1 de enero de 2015 las cámaras autorizadas podremos realizar el cobro del CIEM. Recordarles que la afiliación a las cámaras es totalmente voluntaria. No se deben sorprender, nadie puede clausurar sus negocios por invitarlos a hacer esta afiliación. Y por supuesto, el día de hoy, desgraciadamente, hay muchas organizaciones que están suplantando la identidad. Hemos hecho ya las denuncias correspondientes a las autoridades y esperamos que muy pronto puedan ser castigadas estas personas.